Pues les tengo más de Mi Corazón es tuyo, y es que lee el elenco, garantiza taquicardias emocionales. Les quiero comentar que es la primera vez de Mayrin Villanueva como villana, y es que va a ser Villanueva, ¿verdad? Villana nueva. Y ella va a competir nada más y nada menos con Ana, quien es una diestra, una maestra de Mi Corazón estuvo. Digo, Mi Corazón es tuyo, veamos. No apto para cardíacos. En Mi Corazón es tuyo, Ana tendrá por competencia a una máquina de la seducción, pero hasta esta calculadora con curvas perfectas tendrá un defectito. Que me enamoro de Fernando Lascura. Ahí está la falla, porque ya ahí ya la voy a empezar a reír. O sea, ya no es estrategia, ya perdiste. Ya perdí, porque aquí en la historia mi mamá no me marcó que me enamoraba, aquí nada más era yo tener que ser la que hiciera todo muy bien y poder tener las riendas. Aquí ya las perdí. Si Isabela pierde también, lo hará Yolanda, su mamá. Es una mujer que fue muy, muy, muy pobre, se casa con un hombre muy rico y todo el dinero que hereda de él. Lo emplea en educar a su hija, en prepararla. En su apuesta mayor. Sí, en hacer de ella una dama, una gente linda. Aunque ella nunca aprenda todos esos modales que debe de tener una dama. Digo, sobre todo, vestirse, expresarse. O sea, no deja de ser folclórica. No, no, súper folclórica. Y de que la misma hija sí llegue en un momento dado hasta penarse de ella. Y de no presentarla como su mamá, sino como, es mi nana. Pablo Montero es Diego Lascuraín. Y por segunda vez, serán él y Jorge Salinas hermanos y rivales en una telenovela. Bueno, en la primera, en la de Fuego en la Sangre, fuimos hermanos. Y después fuimos, este, los rivales de amor, en la de Qué Bonito Amor. Y ahora somos otra vez hermanos y rivales. Entonces ya se juntó todo. ¿Ustedes te conocen bien? Sí, la verdad que tenemos una amistad ya de varios años y nos conocemos. Emilio, hijo del productor Juan Osorio y Niurka, será el rebelde Sebastián. Pues le gusta y obviamente su papá se impone. Su papá no quiere que haga lo que sea libre, que haga lo que se le dé la gana. Entonces Sebastián siempre va a tener una, un choque ahí con su papá. Él y seis hermanitos más serán la preocupación de Fernando, la bendición de Ana y el dolor de cabeza de Isabela. Bruno, el mayordomo, no habla mucho, pero se entera de todo. Aquí suceden muchas cosas. Aquí se dan las peripecias de todos los personajes para que haya lo fundamental en el melodrama. Acción, acción y más acción. Mi corazón es tuyo. Una historia cardiovascular y emocionante. Yo me pregunto, queridos amigos de Despierta América y sobre todo amigas, ¿qué le habrá probado Isabela a don Fernando que perdió definitivamente, pasó de estrategia a amor? Y es que por ahí dicen que tuvo mate escuelita. ¡Gracias! ¡Gracias!